Amigos de Actitud Más, estoy muy contento, una vez más, ahora de encontrarme con una gran persona, un hombre entrañable, un profesional de la comunicación, pero además, una persona que siempre está listo para dar el siguiente paso, organizado, querido por muchísimos alumnos, y no estoy hablando de 20 generaciones, estoy hablando de muchísimas, muchísimas generaciones que ya, creo, hasta el momento son incalculables los alumnos que han pasado por el aula, bajo la tutela o enseñanza del profesor Alejandro Merino Fuentes, a quien con mucho gusto recibo en este espacio. Profesor, ¿cómo estás? Muy bien, Alexander, aquí a la orden. Bueno, pues, antes que nada, es un gusto para mí darte la bienvenida en este espacio, porque no es fácil entrevistarte, y no es porque seas sangrón, o porque seas una persona nada accesible, todo lo contrario, sino que siempre estás ocupado. Entonces, muchos de los alumnos y excompañeros míos van a decir, oye, qué gusto platicar con Merino, y yo creo que se van a saborear mucho esta plática como yo lo voy a hacer. Así que, ¿cómo te encuentras hoy, profesor? Bien, aquí estoy preparando documentos académicos, pero bueno, ahí va. Me gusta que siempre estás ocupado, traes la mente ocupada, cuando no estás calificando exámenes, estás programando tus clases virtuales, o estás escribiendo algo, estás haciendo un ensayo, o si no, estás leyendo tu décimo tercer libro del año. Entonces, además de todo esto, ¿cómo es Alejandro Merino Fuentes en su momento personal, ahorita en este sábado? ¿Qué haces, por ejemplo? Bueno, este sábado me levanto tarde, normalmente los sábados, me baño, me desayuno, y me pongo a revisar los temas de la semana, las clases de la semana, para hacer una preplaneación. No soy muy de formatos y eso, pero tomo nota de los temas y empiezo a idear qué ejemplos puedo poner, qué anécdotas, o qué chistes malos voy a decir, o cosas por el estilo. Siempre tienes un sentido del humor muy acentuado y hace que tus alumnos, todos, nunca pasen un momento de aburrimiento, sino todo lo contrario. Creo que te aseguras de que la gente que está aprendiendo bajo tu tutela siempre se lleve algo bueno y positivo de ti, pero también eso no quiere decir que seas una autoridad que puede ser como, ¿cómo le decimos? Barco, ¿no? En la escuela. Y no de todo lo contrario, es muy exigente. Sí, excesivamente exigente. Esto me lleva a preguntarte, ¿eres exigente en tu vida personal también, con tu familia, con tus hábitos normales? No, mis hijas me hacen como quieren, es la verdad. Mis hijas ya emigraron, ya solamente vivimos en casa mi esposa y yo, pero ellas crecieron en libertad y ejerciendo su libertad de pensamiento, su libertad de escoger la carrera que quisieran, su libertad de ser o no ser cercanas a una religión. Yo prefiero que la gente sea librepensadora y tenga la mente abierta, más allá de atavismos y de prejuicios. Y venturosamente me salieron bien los tres. Lo que me gusta también mencionar siempre que voy en cualquier trabajo o que voy buscando una oportunidad laboral, o simplemente que me preguntan, oye, ¿dónde estudiaste o quiénes fueron tus maestros? Con mucho orgullo decir que el profesor Merino Fuentes fue parte de mi instrucción. Viene siendo un orgullo el haber estado siempre conviviendo con una persona tan preparada. Sobre todo, la preparación viene desde lo mental. ¿Cómo enfrentaste, profesor, esta pandemia? Con mucho miedo al principio, con mucha desesperación después. Yo soy hombre inquieto, no me gusta estar en un solo lugar. El confinamiento me obligó a bajarle dos rayitas a mi actividad meteórica. Y, pues, los primeros ocho meses estuve totalmente encerrado en mi casa. Lleno de miedo, le debo decir. Y ya después empecé a salir al supermercado, que me queda aquí a una cuadra. Se ha ido por mis tamales, que son infaltables, que están en la otra cuadra, del lado contrario. Y empecé a salir. Ahorita ya tengo la vacuna, ya tengo un poquito más de seguridad. Pues, sin embargo, como le insisto a mis alumnos, hay que seguirse cuidando hasta que esto se elimine. Que no se va a eliminar nunca. La vida ya no va a ser igual después de esto. El otro día me preguntaban que cómo es posible que los maestros, siendo maestros, no pudieran estar al día con clases virtuales, con estas cosas que nos exigen estar en la modernidad. Y yo explicaba que era muy sencillo tal vez mencionar que prendes una computadora y haces un enlace. Pero para la preparación de una persona que se dedica horas a saber qué es lo que va a hacer, tiene un día a día en el cual le gusta preparar, por ejemplo, sus clases, conoce a cada uno de sus alumnos porque también se interesa por todo lo que le pasa. Es muy difícil y muy frío simplemente nada más llegar a encender una computadora y decir esta es la clase. Este es el caso que quiero presentar porque tú eres muy dedicado a todos estos puntos. Y cuando llega la pandemia y llega esta pared fría que nos cae como balde de agua, ¿cómo actualizas toda esta preparación y todo esto que tú eres como maestro y como docente para poderlo ahora exponer a tus alumnos? Yo creo que a todos los docentes esta situación nos agarró con los dedos en la puerta. Para empezar, de todos los colegas que yo conozco, jóvenes y más viejos que yo, no estábamos incursionando totalmente en el mundo digital. De hecho, muchas veces he tenido que reconocer que mis alumnos me enseñan algo porque no era nuestro mundo. Yo soy de la época de las máquinas de escribir, de teclas. Las portátiles, entre comillas, eran unos armatoses de 5 kilos con los cuales andabas por el mundo. Entonces tuve que aprender desde bajar una aplicación, una plataforma y luego pedir instrucciones. Veinte veces nos capacitaron, veinte veces hice preguntas, veinte veces me salí de una clase sin pensarlo. Apreté un botón y me botó de la clase. Pero se aprende. Yo creo que cuando tienes la apertura y la humildad de decir que no lo sabes todo, los alumnos entienden. Por fortuna he tenido alumnos muy conocidos que saben que no era mi expertis. Y creo que he sido un alumno dedicado. Sí, me he superado un poco en cuestiones de... Todavía me falla de repente, ¿no? Pero ya más o menos le vas agarrando. El problema es que en cada universidad usan una plataforma distinta. Entonces luego se te cruzan los cables. Yo trabajo en el Andrés. Se te cruzan los cables y le das una función que era de la otra universidad. Entonces ocurren cosas chistosas. Oye, de pruebas a los de la UVM, pero de pruebas a los de la SAE. No, porque todavía sigo usando mis famosas listas. La infalible lista. Sí, la infalible lista. Ah, mira. Oye, sí. Bueno. Nos puedes mostrar otra vez esta lista, por favor. Quiero decirle al público que en esa lista, allí vienen precisamente los nombres, pero sobre todo las calificaciones como parciales y después totales. Tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí. Lo que está en amarillo es un examen parcial. Exactamente. Y al final veo por ahí, creo que puntos más, puntos menos. Bueno, es un gusto que tú como gran docente que eres, un catedrático de renombre que pues pesa tu nombre en la UNAM, pesa tu nombre en diferentes universidades, se encuentre bien emocionalmente y también estable en esta situación tan difícil que es la cuestión de la pandemia, dar clases, te vuelvo a repetir, es fría la comunicación. Y tú que eres experto en esto de la comunicación, te encuentras también con un nuevo reto que pensábamos tal vez que no iba a suceder de esta manera. ¿Y cómo ha cambiado? Yo sé que ha cambiado, es lógica la pregunta, pero quiero saber cómo lo vive Alejandro Merino. ¿Cómo ha cambiado de aquellos años de juventud, de carrera periodística en la Carlos Septién, ahora, las clases virtuales en las que el tiempo es poco, se acaban las... Es otro mundo. Es otro mundo. Compártenos con nosotros, por favor. Totalmente, porque, para empezar, en lo personal, extraño la presencialidad. Es decir, como les digo a mis alumnos, si te veo en una pantalla y no te puedo dar un manazo, ¿no? Un poco en la cabezota, ¿no? Lo cual no hago, por supuesto, pero ese es el trato humano, la empatía que puedes sentir y que debes de sentir hacia tus alumnos, no es tan fácil en la pantalla. Sobre todo cuando hay pérdidas. Algunos alumnos míos han perdido familiares cercanos, ¿no? Papás, hermanos. En lo personal he perdido gente cercana, vecinos de aquí, del condominio donde vivo, colegas, profesores, familiares. Entonces, esta situación, yo creo que nos ha vuelto un poco más humano, ¿no? Porque hemos aprendido a valorar las cosas que antes no valorábamos porque las dábamos por sentadas. El tomarte un café con un amigo, el irte a comer a la cantina con tus cuates, ¿sí? También, este, una, yo soy muy aficionado a la ajedrez y al dominó, una partida de dominó, de ajedrez, la charla, la charla personal, esa es una de las cosas que yo más extraño. Yo soy muy, muy, de platicar, de intercambiar experiencias, y desplegar el poco conocimiento que tengo acerca de mi vicio mayor, que es la lectura, ¿no? Y eso no lo puedes aplicar a cabalidad en la computadora. Intentas. De hecho, tienes algún tipo de éxitos, pero aún no me siento satisfecho. Yo era más feliz en las clases presenciales. Yo quiero aquí señalar que recuerdo que también uno de los puntos fuertes de tu clase era lo que significaba para un alumno las visitas guiadas. Sí, yo creo que es parte fundamental de cualquier alumno que haya estado contigo. Las visitas guiadas era una cuestión de retroalimentación tan fuerte porque uno iba pensando como estudiante en aquellos entonces como, ay, qué flojera, tengo que ir al centro. O yo cuando llegaban crudos. Al centro de la Ciudad de México en domingo. Yo ayer me fui a la fiesta, ¿no? En domingo a las 10 de la mañana, totalmente crudos, pues sí era muy mortal. Fíjate que la última visita que hicimos fue el 15 de marzo del 2020. Y ya tenemos más de un año de no ir a las visitas. Fíjate, ahora que lo mencionas, las visitas guiadas que eran una forma muy, muy interesante de aprender que has suspendido ahora por esta situación pandémica que quién sabe si se puedan volver a retomar además. Hace que hayas marcado una época tú en la cuestión de la docencia, en este tipo de prácticas, que las nuevas generaciones, por mucho que haya un acercamiento, nunca van a tener. Yo comentaba con algunos de los profesores que este asunto de estar cerca, convivir de cara a cara, persona a persona, pues las siguientes generaciones van a carecer de este elemento tan importante como desarrollo humano para muchas cosas, entre ellas la comunicación. De cara al futuro, ¿qué espera Merino de aquellos estudiantes que van a estudiar comunicación? Bueno, no me he esperado. Ya lo estoy haciendo. Conseguí por parte de la UNESCO, en una página de la UNESCO, una página para poder visitar virtualmente 500 museos de todo el mundo. Entonces, a mis alumnos que quieren incentivos especiales, los exhorto a que visiten virtualmente un museo, y hagan un reporte. Como las actividades culturales extraclase que les dejaba yo a ustedes, ok, vas a un concierto, te doy diez décimas para tu siguiente trabajo. Vas a la ópera, te doy diez décimas. Vas a un concierto de jazz, vas a la sinfónica, vas al teatro no comercial. Y lo están haciendo. O sea, hoy en día la virtualidad nos ha dado la posibilidad de ingresar a n cantidad de conferencias, por ejemplo, de exposiciones de libros, de cine, de arte, de recorridos por museos, de visitas guiadas virtuales. Esa es otra innovación. Les digo a ellos que los nuevos, que no han tenido la visita presencial, que pueden estar totalmente crudos desde la comunidad de su casa, visitando un lugar cultural, ¿no? Esa es una de las ventajas. Y esta virtualidad ha hecho que nos reinventemos necesariamente. Si te quedas estacionado en lo que hacías antes, no avances. No se avanza. Por ejemplo, otra cosa que también hay que mencionar, a ti que te gusta leer mucho, pues también tienes acceso a muchos libros virtuales ahora. Y la forma incluso de escribir un libro ha cambiado totalmente, porque ahora, a través de la máquina, a través de una cuestión de, pues, estar ya con un vocabulario seleccionado, las palabras, el algoritmo, etcétera, ya es un poco más sencillo. Lo que ahora quisiera saber de parte de una persona que tiene todo este conocimiento que eres tú, es cómo hacen ahora las personas para poder reconocer que están haciendo o elaborando un escrito o una cuestión de comunicación o un producto, que verdaderamente tiene calidad. ¿Cómo reconocer la calidad? Bueno, tienes recursos técnicos, como puede ser el diccionario integrado a la computadora. Aunque les digo a mis alumnos que no se confían, porque las computadoras no piensan. La computadora tiene un programa y la computadora interpreta que tal palabra debe de ir en un lugar y la pone, ¿no? Le vale borro si es lógica o no. ¿Cuántas veces nos juega el teléfono celular bromas pesadas cambiando palabras y te das cuenta cuando ya envías tu mensaje? La famosa predictibilidad, ¿no? Lo predictivo. Sí. Entonces, yo les exhorto a que no se confíen en la predictibilidad, porque en algún momento van a tener que regresar al trabajo cotidiano. Bueno, me usan de repente, y eso está prohibido, el copy-paste, ¿no? Entonces, cuando yo detecto que un alumno sospecho que copió y pegó, me meto mi formulita, detecto, y trabajo anulado totalmente, le voy a poner de dónde lo sacaste, y a la segunda te vas de la materia. No ha habido necesidad, porque nada más les da la cuerda para una ocasión, o ya quedan advertidos, es como en el fútbol, tarjeta amarilla, a la segunda, tarjeta roja. Y sin pretextos, porque se los digo desde el primer día de clases. Alejandro Merino, ¿cuántos años ya tienes de docencia, profesor? Más de 40 años, ¿verdad? 40 años, en octubre próximo cumpliré 41 años de docente. Es una historia increíble que has pasado por, fíjate, si estamos hablando, te tocó gente de los noventas, gente, bueno, desde los ochenta, ¿no? Ochenta, noventa. De ochenta, noventa. Dos mil, dos mil diez, y ahora con los milenials. Sí. Y pareces la misma persona que hace no sé cuántos años, porque en tu cara, en tu rostro, en tu sencillez, en tu forma de expresarte, no cambias. Y eso... Yo lo que digo es que les robo juventud a mis alumnos, como un vampiro, ¿no? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo le haces, profe? Porque... Yo lo veo con mis compañeros de la escuela. O sea, la mayoría están pelones, panzones, canosos. Y yo no. O sea, lo único que tengo que no sé es la barba. Este... Y ya. Y a veces me la pinto, para ser más sincera. Pero en la cabeza no tengo una sola cana. Entonces, yo lo atribuyo a esa circunstancia de convivir cotidianamente con los jóvenes. Aunque hay una raíz genética. Mi abuela, que murió de noventa y tantos años, nunca tuvo una sola cana. Y mi abuelo... Sí, mi abuelo es totalmente canosa. Le heredé a la abuela. Que es la del refranero, por cierto. Y... De nueva cuenta, cuando yo menciono a una comunidad que sabe de Alejandro Merino Fuentes, se reconoce tu nombre, sobre todo, en que eres el terror para muchos, muchísimas personas, al momento de querer escribir un enunciado sin faltas de ortografía. Pero es eso precisamente lo que ahora ha hecho que, pues, alumnos tuyos hayan sido personas que, pues, de renombre estén en algún medio importante, medio de comunicación, hayan escrito libros, hayan sido directores de algunas obras, hayan, pues, aprendido a leer, porque es increíble. Y aquí se lo voy a confesar al público que nos ve, llegando a tu... al nivel de Alejandro Merino Fuentes, antes pudieron haber personas que yo creo que no aprendieron a leer en primaria, pero tú te aseguraste que supieran leer de nueva cuenta en universidad, y después a comprender lo que estaban leyendo. Y es increíble. Es lo más importante. Quisiéramos más merinos en muchísimas más escuelas, en muchísimos lugares, pero no se puede. Y por eso es que quisiera que tú le dijeras a tus colegas, a los maestros, que todavía ven difícil el poder mantener ese nivel de competencia al momento de enseñar, ¿qué pueden hacer? ¿Y qué no deben hacer? Yo creo que una cosa importante para ser docente es tener la humildad de saber decir no sé. Yo creo que es un primer punto, porque cuando pretendes ser el sabelotodo del aula, cuando abusas del poder que te da el ser docente, en lugar de acercarte al alumno, lo vas a hacer que odie tu materia. Cuando a mí me hacen una pregunta, y aquí te consta, cuando a mí me hacen una pregunta de la opción, digo, no lo sé, pero dame chance y te investigo, ¿no? Cosa que normalmente no hago, pero por lo menos diste una respuesta, ¿no? Por lo menos reconociste. Y eso te hace más humano. Había una cosa muy chistosa en la UEM donde trabajé veintitrés años. Muchos alumnos el primer día de clase se daban de baja de mil por leyendas, ¿no? Ya sabes, leyendas van, no, te va a tocar Merino, ya valiste, ¿qué es eso? Pues no, o sea, ¿quién reprueba? Pues el que no cumple. Si cumples, no tengo por qué reprobarte, ¿no? Yo lo que digo el alumno se llena la boca y decían, el maestro me reprobó, no, yo no repruebo a nadie, cada quien se reprueba solito, cumples, pasas, no cumples, no pasas, entonces, ¿cómo eso? Pues muchos alumnos se daban de baja y las circunstancias los volvieron a poner semestres más adelante en un grupo mío y entonces cuando decían ya ni modo, ya me quedo aquí, decían, generalmente me decían, híjole, ¿por qué no tomé la clase anterior como usted hace varios meses? Yo pues porque te prejuicias con lo que decían tus compañeros, generalmente hablan mal de mí los holgazanes, el que cumple no habla mal de mí. No, y me queda claro, pero aquí vamos a darle poder a una palabra y no tanto por el significado de la palabra, sino el poder escribir correctamente esta palabra que es un nombre precioso aquí en nuestro país significa mucho también parte de la historia y que la gente lo va a reconocer. Con ustedes la palabra Cuauhtémoc. ¿Qué pasa alrededor de esta palabra? ¿Por qué Cuauhtémoc es tan difícil para muchísimos mexicanos escribirla? Tengo 40 años aplicándola y hay alumnos que en todo un semestre no lo escriben bien. En cada examen, hago examen cada examen de ortografía de cada clase, en cada examen una de las palabras tiene que ser Cuauhtémoc. Y no lo escriben bien. Y mucha gente, si tú te fijas en la vida cotidiana, en nombres de calles en nombres de actas del ejército civil, escriben mal. Es muy sencillo, es un triptongo. C-U-A-U-H-T-M-O. Cuauhtémoc. Con acento en la E. Se les complica mucha gente. Mira, yo no puedo evitar sonreír porque me siento en el aula otra vez frente a ti. De verdad, y eso que ya tengo 40 años, entonces... Yo les digo a mis alumnos que cuando aprendan escribir Cuauhtémoc la siguiente palabra va a ser teplepantetzal. Dije, no, nos quedamos mejor con Cuauhtémoc. Está bien. Pero dijiste alguna vez en el aula una verdad que le decías a los alumnos, nos decías en su momento, que cuando aprendiéramos a escribir correctamente la palabra Cuauhtémoc, el simple hecho de tomar atención al detalle de haber escrito bien esa palabra tan significativa, nos iba a abrir una puerta esencial para empezar a poner atención en los detalles de todas y cada una de las palabras que fuéramos a escribir y sí es cierto, sí funciona. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero sobre todo vas a mejorar tu ortografía en el momento en que decidas a leer más. La gente que no lee normalmente tiene faltas de ortografía. La gente que sí lee en el momento en que pasas la vista por una falta, tu cerebro de repente te avisa, ¿no? Pues si ves una boquetada aquí hay una falta de ortografía, a lo mejor no sabes cuál es la falta, pero intuyes que esa palabra está mal escribida. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, yo quiero que hoy nos dejemos un poquito de estas anécdotas que a lo mejor mucha gente todavía no las conoce, pero que seguramente si alguna persona nos está viendo y va a tener clase contigo próximamente, que se prepare, porque va a estar interesante ese curso. Lo que sí ahora es, ¿cuál es el libro que estás leyendo ahorita? Este, lo empecé ayer. El último Moicano. Un clásico de la literatura, este, lo leí siendo niño y cuando tú relees un libro, este, encuentras otra perspectiva. Yo una cosa que siempre recomiendo a mis alumnos es que El Principito es un libro que hay que leer a lo largo de la vida aproximadamente cada cinco o seis años. Recordar lo que leíste en ese momento. La interpretación que le vas dando a lo largo de tu vida es totalmente distinta, esa es la maravilla del Principito. El niño lo ve como niño, ¿no? La historia de un niño que está en un planeta extraño y encuentra cosas sencillas, pero a medida que vas creciendo, la complejidad de la interpretación de las figuras del zorro, la flor, el hombre que vivía solo, etcétera, etcétera, cada planeta, la rosa que vivía en su planeta solitario, te van a dar significados que a veces son importantes hasta para tu vida. Esa era la la trayectoria adecuada que tenía Sainz de Superi, esa habilidad enorme de escribir para todo tipo de público. Tiene otro que se llama Hombres de... ¿qué? Tierra de Hombres se llama, que es la historia de una ocasión que él que era piloto en la Segunda Guerra Mundial, que su avión cae en el desierto. Entonces, no hay nada alrededor, entonces tiene que sobrevivir varios días en el desierto. Entonces, juntaba la humedad en el ala, la humedad de la noche para tener agua para el día sintiente. Entonces, era el extremo en el día mucho calor, en la noche mucho frío. De hecho, Sainz de Superi pues que se perdió en un vuelo. De hecho, en alguna teoría de conspiración encontré que Antoine de Sainz de Superi era algo adelantado a su época y que por eso los extraterrestres habían venido y bueno, esa ya es otra historia. Yo, por ejemplo, estoy leyendo de Anne Rice Sangre y Toro. Esa es una... No, lo he leído. Es de vampiros. Anne Rice antes de convertirse al cristianismo escribió mucho sobre vampiros y sobre todo ese tipo de cuestiones novelísticas, vamos a decirle de esa manera y pues te lo recomiendo también porque ahora sí ya puedo recomendarle a mi profesor Merino un libro. En la vida no te alcanza para leer todo lo que quisieras leer. Y no creo que me alcance para leer ni siquiera toda esta biblioteca pequeña que yo tengo, no creo que me alcance la vida para leer lo que tú has leído, maestro. Y para mí ha sido un gusto tener una charla muy amena contigo. No quería que fuera una entrevista como tal porque tú sabes que las entrevistas son preguntas muy específicas, exacto, muy elaboradas y más que nada esta plática que fuera como un reconocimiento a tu persona por tantos años de esfuerzo y que te sigas esforzando y por eso te damos la estrella de actitud más que es lo que vale en este programa. Las personas que se esfuerzan día a día para tener siempre algo que ofrecer a los demás. Como siempre decimos aquí el conocimiento se debe compartir. ¿Algo que quieras agregar? El rubrico lo que acabas de decir el conocimiento se tiene que compartir. Mi papá decía que el que sabe tiene la obligación moral de enseñar al que no sabe y así lo voy a seguir. Muy, muy cierto. Pues entonces nosotros amigos de Actitud Más continuamos a través de este espacio con Alexander Fredericks. Gracias profesor Merino. Gracias a ti. 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 CC por Antarctica Films Argentina